Música 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 Un sentimiento que no, de corazón, yo le pago a verte Dice si va a estar a muerte, yo voy con vos, ¿a dónde vas? Cada día yo me quede, vamos el empeño, con camabuelos Que se lo pide todo el rodero, vamos el empeño, con camabuelos Para que yo le pude, vamos el empeño, hoy te vinimos a ver De la cabeza tomando vino, siempre te voy a seguir Un sentimiento que no, de corazón, yo le pago a verte Dice si va a estar a muerte, yo voy con vos, ¿a dónde vas? Cada día yo te quiero De lobo de guerra, vos sos mi alma, vos sos mi vida Siempre te voy a seguir, yo lo más grande de la semilla Barra, ¿hasta dónde bailas? Es la pintada la que me alienta Vamos campeón, vamos a ganar La batalla es la defensa Vamos campeón, no pares aquí nada La gente sigue en la buena y en la mala Vamos campeón, no pares aquí gente Los trabajos, no pares aquí nada Yo soy así, a todos malos los quiero Vamos campeón, no pares aquí nada Yo soy así, a todos malos los quiero Y lo llevo adentro del corazón Y lo llevo adentro del corazón La banda los domingo se va para la cancha Y lo llevo adentro del corazón 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 Pasión, son la droga de mi corazón, hoy tenés que ganar, este año la vuelta y verás. Yo te tengo, yo te decía, que te amaba, que era mi vida. Ahora que en gacha juguemos, va pasando los años, jugadores también dirigentes, pero lo que no pasa, es la gente que está desacente, en la calle se va a decir, porque toda expansión y sentimiento, yo de héroe no me importa lo que digan. El periodismo, la policía, yo lo pararé en Argentina, vamos los poderos.